... Nos encontramos en sector La Uvita, distrito municipal de Pumayaza, Villahermosa, realizando el levantamiento de cadáver, el señor Ramón de los Santos, 61 años de edad aproximadamente. El mismo fue encontrado en unos matorrales, hasta el momento la médico legista realizó el levantamiento de cadáver, no se determinaron golpes, no se determinó nada violento, pero estamos en fines de investigación a los fines de poder determinar la causa de la muerte. ¿Desde qué hora lo encontraron ahí? Fue aproximadamente a las 10 de la mañana, a 9 y media de la mañana. ¿Su nombre? Joanny López. Muchas gracias. A la hora. Mano, cuéntame, ¿cuántos días tiene que haber perdido su mano acá? No, él se perdió esta mañana, porque yo estuve con él hasta las 7, 6 y pico a 7 de la noche estuvimos juntos. Y mi hermano a las 8 de la noche estuvo hablando con él por teléfono, así que yo creo que fue esta mañana. ¿Qué edad tenía el nombre del correcto? El nombre de él era Ramón de los Santos. ¿Qué dicen las autoridades? No, la autoridad está haciendo investigación, está trabajando hasta ahora. ¿Su nombre? Eladio Mercedes. ¿Cómo se llama este lugar, pero qué? La Uvita. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.